A ver, un ratito, pongan atención, por favor. Esperanza, apúrate. Sí, en rojo, en rojo. Sí, sí. No lo quise, se para. Vamos a darle la palabra al primo Mario. Ya. A ver. Bien, hermanas, primas, lindas. A nombre de la panza, a nombre de mamá modesta. Yo también les ayuno como un hijo más de ustedes, porque me llamo Mario Quintana Álvarez. Quintana Álvarez, a nombre de la familia que estamos acá presentes. A nombre de papá, por salud, a nombre de mamá modesta. Recibo un gran saludo, a nombre de esta familia. Que Dios les ha permitido llegar a su humilde casa. Que es donde vio nacer, en su comunidad, acá en Cunespaga y Plata. Yo como su sobrino, siempre veo, veo, y veo con mi mamá, con mi papá, también a él. A mi papá, también a mi papá, me lo veo, así, igual manera. También a mi suegra, a mi suegra, también a mi suegra, así, pero yo lo veo acá, como me he quedado dentro del pueblo de Caipata. Queridísimas primas, queridísimas, que han venido ustedes desde muy lejos, desde la ciudad de Lima, y otros que están perdiendo sus trabajos. Al ver a su papá, a su mamita, piense en otra sala de caer en su humilde casa. Creo que este reunión este que vienen ustedes, tiene un corazón grande a vuestra papita, a vuestra mamita. Que está de vida. Que orgullosa a mí, un poco me extraña. Y me siento alegre, al ver así a todos mis primos y mis primos. Creo que esta vez, que va acá a su nieto, Erich, un año más se cumple acá en su humilde casa. Con mucho cariño, con mucho corazón. A ellos preparan un pequeño, a ellos preparan un pequeño... Parillada, y nos seguiremos, todos nosotros presentes acá en nuestra humilde casa. Yo, como humilde, también estamos aptos para colaborar en aspecto. Nos ha hecho preparar, y será que sirve el mayor, el mayor, el mayor del santuario. En esta noche, estamos reunidos en su humilde casa. Con permiso de ustedes, gracias por la bendición del alto. Nuestros queridos, nos despedimos. Gracias por permitir este espacio. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Bueno, yo agradezco a todos, en verdad, por, más que todo, mis abuelos. Yo siempre quería pasar mi cumpleaños con mis abuelos, que están vivos. Y mis otros abuelos, de parte de mi mamá, no han estado presentes por otros motivos. Pero, no sé, todos están acá unidos, sobre todo tus hijos, todos mis tíos, los nueve. Y los familiares acá también de Pacaipata. Amo a este pueblo, de verdad, y, no sé, me siento feliz, de verdad, por cumplir mi un año más de vida acá, en esta tierra hermosa. Gracias a todos, de verdad, por estar presente, en serio. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya voy, tú hablas, hablas. ¡Hablas tú! Ya tú, moderno. La paga, lo voy a pedir eso. Yo, primeramente, agradecer a Dios, ¿no?, porque nos permitió llegar acá a nuestro trabajo con bien. Yo sé que nos va a llevar con bien, porque él es nuestro piloto, nuestro productor que nos va a... Y agradecer a los primos, ¿no?, que, de verdad, que íbamos a hacer una sopa, solamente una sustancia, más de la noche, porque toda la mañana hemos estado ocupadas. Y ustedes, gracias, que nos han cortado la carne, y han aderezado ya Frito Prima, el primo que ha cortado, ¿no? Muchas gracias, ¿verdad?, que les debo bastante, porque no se pensaba esto, se pensaba en la mañana. ¿No?, y a mi suegro, a mi cuñato, que la están pasando, y como dice, yo sé que mi mamá hubiese querido estar acá, pero por motivo no ha podido venir. Solo que la pasamos bien, pero en la que comienza a agradecer a Dios por estos ricos alimentos que nos ha dado hoy. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero dar gracias a Dios, especialmente a todas mis hermanas que se encuentran acá, porque se ha hecho posible, gracias a Dios, y gracias a mis hermanos, a José Luis, que dio la iniciativa, porque Dios puso las palabras correctas en su boca, y en todo el que viene en este momento, y pasaba por un nuevo a todos los que está acá. Gracias a mis primos, mis primas que están acá, en este rico almuerzo, en este rico almuerzo, que está bien, mi hermano, que estoy muy contento por todos los hijos que están con ellos acá, y especialmente acá mi hijo que le dio cumpleaños, un año más, y por algunas circunstancias no es mi suegro, mi suegro, no estamos presentes, pero ellos en sí, en su corazón los quieren, los aman, aparte que es su primer nieto, y solamente lo único que le agradezco a Dios, que no sea este año, que sea todos los años, que así como nos besan a todos nosotros, todos los años van a ser igualitos, pero también. Y como van a ser igualitos, y solamente les agradezco a todos por estar acá presentes, y especialmente a mis primos que están acá, y a mi prima, a mi papá, a mi mamá, se agradezco por la acogida que nos da acá en mi lugar, y solamente le agradezco a Dios, que Dios nos ilumine a cada uno de nosotros, nuestro llegar y nos compartir también. Muchas gracias. Gracias. Primero, ahora sí a comer, a comer si no se dice chupete la comida. A comer, a comer, a comer,issant que te envías. A comer, a comer, a comer patecia, a comer el chill, arroz con ganjón. A comer el pastel, a comer mal chon. Está una vaca, va a tener esa vaca. El Michi también está pegando su porción El Michi también está pegando su porción